Este es el área de vinos de mesa, aquí tenemos Francia, España, Estados Unidos, Argentina y Chile y otras denominaciones que pueden ser Australia, Sudáfrica y algunas otras denominaciones y la parte especial que tenemos es la parte del vino mexicano que es donde tuvimos la entrevista que es la parte más importante de la tienda, además tenemos nuestro espacio de cava donde guardamos los vinos más cuidados, donde tiene temperatura controlada y mira aquí vamos a tener dos mil cajas, en esta área van a ser dos mil cajas de vino de mesa y tenemos de las tres mil referencias de vino aquí vamos a mantener las 192 de mayor rotación o las promociones o las muestras, va a ser el vino de mayor rotación o sea que no nos preocupa en absoluto, tu pregunta es el cuidado del vino aquí son vinos de altísima rotación y no nos preocupa el movimiento pero va a haber dos mil cajas de producto en esta área, más las exhibiciones en los anaqueles ¿Y cuántas etiquetas entre esas 100 mil botellas? ¿Cuántas etiquetas hay? Mira, etiquetas de vino son tres mil, de tequila son 700 y de whisky, rones, vodka son menos de 200 de cada uno más o menos así se comporta, o sea que la variedad más importante en cuanto al número de etiquetas es el vino sin lugar a duda, la segunda categoría es tequila y te vas a 700, que ya es importante bueno, de aquí nos vamos al área de alimentos, donde tenemos los quesos, los jamones el pan que te mencionaba, que es un pan arte, que traemos el pan congelado y aquí lo terminamos de hacer y los grandes quesos, los jamones, los jabugos, los aceites de oliva, los vinagres, aceitunes, pastas, legumbres a lo mejor no tienes pimientas, pimientos, pimientas, pimientas, sí, claro que sí, tenemos especies aquí tenemos, además de pimientas tienes canela, tienes jengibre, tienes cebollín ¿todas? ¿tienes las especies? todas las variedades que quieras, para cualquier tipo de platillo, una gran colección y no suben los precios, o sea, mantienes la misma política de precios de vinos a queso y a jamones definitivamente, es la misma política, tenemos cangrejo, tenemos grandes quesos los manchegos, el queso que acabas de probar, el queso la finua, este francés que es extraordinario los jabugos, los gruyere, los camembert, los por salud, caviar yo podría ir el domingo, comprar aquí jamones, queso, y hago mi comida en la casa definitivamente, así es, y si quieres te hacemos una baguette también, con mucho gusto no, a ver ya te la comiste de queso ya me la comí de queso, y aquí los enlatados los espárragos, la fabada en lata, los chorizos, los patés sales las sales, que es una maravilla, que es lo que acrecenta los sabores de los productos y esas son las sales marinas, que son muy sanas las suelas de barro tenemos ahí, que son maravillosas, para cocinar las puedes meter al horno, en microondas, al horno normal de leche, al sartén para cocinar son extravigar un pescadito en salsa verde o unos chilaquiles, también queda maravilloso ya, si, ya, quieto muy bien aquí tenemos el área de fuchón fuchón, claro, tiene la champaña, los vinos, los tés el sotern de fuchón, que es maravilloso el agua de pera, de pera Williams, el licor de pera Williams las mermeladas, los tés, los complementos este es un gran regalo sí, fíjate, nos funciona muy bien durante la época de regalos Sandra Fernández, tú haces parte de la selección, de la evaluación de los vinos te mandan los viticultores o los distribuidores de todo el mundo las botellas y tú las evalúas, los mides, los escoges claro, algunos de ellos sí, es imposible poder evaluar todo entonces, un poco la estrategia que tenemos con el área comercial es que todas las nuevas etiquetas que proponen los proveedores que tienen que mandar una muestra para evaluar esas las estoy catando yo de vinos de cualquier nivel de precio estamos ahorita de hecho evaluando un vino de cuarenta y tantos pesos para un proyecto muy específico y la calidad que te encuentras ya en vinos de cuarenta y tantos pesos es muy importante y esto te lo digo porque hoy ya un sommelier no se puede dedicar nada más a hablar de los vinos caros y de los vinos famosos que sin duda es lo que más nos gusta porque hemos sido entrenados precisamente para poder evaluar esto pero hoy no perder de vista los vinos de abajo de 100 pesos que están teniendo un empuje impresionante entonces sí, tengo el privilegio de poder catar mucho de lo que se propone en la europea y de lo que llega a nuestras oficinas para luego poder tomar una decisión que hoy es mucho más difícil que antes porque con la variedad de productos que tú ves hoy tienes que ser mucho más selectivo porque la competitividad es muy fuerte y tenemos aquí una esquina solo de champaña donde tienes, predomina Moe, Moe Rosa, Moe Blanca Imperial claro tienes los formatos de las cajitas, las bolsitas ya sabes sensacional toda esa mercadotecnia las bolsas las bolsas para la botella la bolsa que lleva View de Clicquot exacto sensacional, eso es un magnífico detalle magnífico detalle o sea, esa sí te la perdonan claro y bueno, tienes si te disculpas con esto si te la perdonan bueno y tienes además obviamente porque la oferta que tiene una marca como MET es amplísima pero tienes obviamente Tatanje tienes obviamente Piper Heitzek tienes las de Foshon tienes Lanzón tienes bueno, el champán que quieras ¿no? Louis Ruederer por supuesto tiene una gran presencia por ejemplo Perrier Jouet ¿no? con todo este etiquetar de co que es muy bonita en Perrier Jouet tienes hoy el champán rosado que gracias a que nos gusta el champán hoy tiene una gran un gran posicionamiento en México que antes no lo tenía hoy el champán rosado ya es un producto que tienes que tener en una tienda este y bueno el champán afortunadamente ya no nada más es para la fiesta ¿no? ni para festejar un cumpleaños ¿no? los formatos los formatos chiquitos para el picnic para para el amigo para la noche para la montaña fíjate que yo subo a veces con una bota de vino y está perfecta para subir la botellita fantástico mira esta es una una colección de los catálogos desde 1990 hasta el 2010 y bueno en un poquitito ya estará ahí el 2011 es histórico sí todos los catálogos y además fíjate cómo ha cambiado el arte ¿no? cómo se ha sofisticado la pena este tema que es fascinante la estrella donde la constelación va y han encontrado Moe Chandon esta es la constelación y esta estrella ubica ayuntamiento 51 la primera la primera europea que fundó Don Gomer pero aquí José Ramón a ver José Ramón cómo está esto de la latitud a altitud este registro de estrella fue se la regaló cuando hace tres va a ser tres años cuando cumplió 90 años fue el director general de Moe nuestro querido amigo Jerón para darle una 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 conmemoración de sus 90 años y es el registro de una estrella con esas latitudes entonces tú metes un telescopio y ves esa estrella que está registrada al nombre de y es la estrella de la europea y es la estrella de la europea por lo pronto pues yo les agradezco José Ramón que como lo hicimos para el radio ahora para el canal de televisión de The Warman punto TV nos hayas recibido dado ese queso y esta cátedra de cómo hacer empresa mi querido como siempre es un gusto verte y siempre trabajando contigo siempre lo disfrutamos que eso es maravilloso muchísimas gracias es tu casa gracias 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 a todos a todos gracias a todos